¡Suscríbete al canal! ¡En Ecuador un partido bárbaro que usted no vive en el show de video! Yo no te voy a dar dos tres pesos, porque yo con vos tengo una muy buena relación. Mirá el Lecándolo. Lo digo muy bien. Tomá, tomá. Tomá. ¡Ey! 20 mangos para la causa Coroll en Europa, Cristian. No, plata no, pero te doy la obra social, por lo menos. Es por si te pasa algo, viste, que ya nadie se hace cargo. Dante, vuelvo a España, no tengo un sope. En el canal me dijeron, salí a manguear. Y otra vez me venía a buscar a mí, pero no. Bueno, vamos a hacer una cosa, ¿te lo lleva a España este moño? Te lo llevo a España. Te quiero ver después, ¿eh? Me dio el moño. La primera nota la hago con el moño de antes a batalla. ¿Sabés por qué? Porque me hiciste famoso. El primer gol de Orteguita, cabeceando el área chica de los ecuatorianos. La alegría de pasar en el segundo, Hernán Cresco. El tercero, bien salida de Roa y Aguinaga. El término del partido, ganamos, Daniel. Sufrimos, pero ganamos. Hablamos con los protagonistas. Ahí está. Nuevamente, como los jugadores de fútbol, no hablo mal de los árbitros. Pero esto está un poco gordo. Un poco nomás, un poquitito. ¿Por qué siempre sufrimos, te ruminamos acá? Un poco por los potes, un poco por el arquero, un poco por la mala suerte. Pero la verdad que... Mirá, fíjate. Bájamelo. Bueno, van a dar a caníbal. Uy, todo maestro. Volvemos al triunfo. ¿Cómo estás? Gracias a vos. Bien. Hugo, yo este fin de semana me estoy yendo a España, a Italia, a un montón de lugares. ¿Querés que te ubique en algún club? Sí, tratá de conectarme ahí que ya tengo que volar acá. Hernán. ¿Qué haces, papá? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo está todo mal? ¿Qué fui a buscar? ¿Qué fui a buscar? Si con vos está todo mal porque fuiste a visitar al Piojo, estuviste con Ariel, estuviste con Batti, estuviste con todos y a Parma no fuiste. Me dejaste herido, en serio, porque yo veía que pasabas por todos lados y a nosotros jamás nos viniste a visitar. Estabamos sencillos y nosotros hablábamos. Digo, bueno, esto nos olvidó de nosotros, de unos muchachos de las Olimpíadas, que yo le dedicaba goles, todo y después me dejaron de lado. ¿Está bien? Te pido un favor, no me hagas lo mismo que me hizo Ramón, que ya me amigué con... Lo que nos costó, Hernán, lo que nos costó. Yo hacía fuerza, loco. ¿Qué hacía? Ya que llegué a las lágrimas, te lo juro. Te vi que Ramón te dio bola porque te lo merece, la verdad, hiciste todo el esfuerzo y, viste, persevera y triunfarás, una antigua, pero sí. Hernán, te felicito, hiciste un gol, es importante. Sí, es importante. Jugaste bien, guacho, ¿dónde aprendiste todo? Porque acá no hacías todo eso. Es una cábala de los Juegos Olímpicos, ¿dedicá el gol? Bueno, le dedico a todos ustedes el gol, lo felicito por el mantín fierro. A vos, primero andá parma y después te lo dedico a vos. Quiero felicitar. A ver, ¿por qué? ¿Por qué me vas a felicitar? Llegaste con Ramón. ¿Por el logro? Por el logro que obtuviste, la reconciliación con Ramón. Muy importante para el plantel, que estábamos bastante preocupados porque veíamos que la relación no iba. Me estoy yendo a Europa, ¿querés que te ubique en algún club? No, no quiero ir más para allá. ¿No querés ir más para allá? ¿Te mandaron de vuelta para allá? No, aparte que los gallegos no... No nos entienden. Roberto, en 15 días estamos yendo al Napoli a verte exclusivamente a vos. No tenemos guita para el hotel. ¿Podemos dormir en tu casa? No hay problema, no hay problema. ¿Te arreglás en un sillón? En un sillón. De las cosas que somos 15 los que vamos. Ah, tiene que ser bastante grande, entonces yo... Voy a Sampdoria. ¿A dónde? A la Sampdoria a verte. Lo único que te pido es que me des bola... Sí. ...y que me deje dormir en casa, que no tenemos guita para pagar el hotel. Te dejo dormir en casa, pero no en mi cama. No, tu cama es lo de menos. Espera, vos venís, vos venís que yo te voy a dejar en mi casa. Ahora tenés el Kia que ganó el Martín Fierro, yo te doy letra. Agradecele a Marcelo, saludalo. No le agradezcas. Felicitarlo por Martín. Marcelo. No, no, no. Esa persona que estuvo cerca de Génova a una hora y no fue capaz de venir y decirme qué hace brujita, cómo andás. Entonces yo a esa persona no la conozco. ¿No le das ni sin calor? No, no, no. ¿Estás caliente? Sí, sí, estoy caliente. Estoy caliente porque me pone mal, viste. Si vos y yo no podemos solucionar el quilombo, es otra cosa. No, con vos estás, todo bien, monstruo. Sí. Bueno, gracias. Te quiero felicitar, la gente me decía, andaba en el partido de la selección, que necesitan suerte, necesitan suerte. Estás llevando suerte a todos. Se lo dejo a Daniel Casarela y a los muchachos. Tinelli, mandalo con Perú, por favor. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tinelli, mandalo con Perú, por favor.